Hay marcas que quedan eternas en el tiempo, que están llenas de historia, no solo por su evolución, sino por la experiencia de satisfacción que generan a sus clientes a través de la confianza que se cultiva por años y que crea una conexión única con los millones de usuarios que gozan de ella generación tras generación. Indudablemente, la historia de la marca Toyota lo demuestra, desde Japón hacia todo el mundo. En esta entrega, compartiremos la increíble historia de la marca Toyota, reconocida a nivel mundial y que hoy por hoy sigue dominando el futuro. Es considerada una de las empresas más grandes de Japón, cuya propuesta es la fabricación de vehículos automovilísticos encabezando el mercado del mundo tecnológico en esta área y que se erige como un referente para otras marcas. Para continuar, te invito a suscribirte al canal con solo darle click a la campanita, déjanos un like en nuestro video y no olvides dejarnos tus comentarios. Ahora sí, comencemos. Los orígenes de Toyota Motor Corporation se remontan desde el año 1933 con su fundación. Para ese entonces, era dependiente de una empresa llamada Toyota Automatic Loom Works, dedicada a la producción de textiles, la cual decide ampliar sus funciones y aperturar otro departamento dedicado a la fábrica exclusiva de autos. Pero esta vez, a cargo del hijo del socio fundador, Kichiro Toyota, como compañía logra independizarse y establecerse en el año 1937, separándose definitivamente de Toyota Automatic Loom Works, con la bandera que marcaría el inicio de su gran expansión, la fabricación de su primer vehículo, un camión Toyota G1, convirtiéndose en la marca Toyota, marca que se deriva del nombre de su fundador. Posteriormente, entre el período de los años 1940 al 1949, se desarrolla la Segunda Guerra Mundial, en la cual Japón juega un papel protagónico con su participación. Para ese entonces, Toyota se dedica exclusivamente a fabricar camiones para el ejército de su país, motivo por el cual no continuó con su producción comercial en el mercado, sino hasta el año 1947, cuando terminó la guerra. A partir del año 1950, inicia un nuevo período para la compañía Toyota, se divide y nace una nueva empresa, Toyota Motor Sales Company, dando inicio a la etapa de expansión mundial, con la producción de nuevos diseños, exportándolos a otros continentes, como fue el Toyota Crown, que se convirtió en el primer auto exportado a los Estados Unidos de América en el año 1957. Ya para los años 60, la compañía Toyota continuó expandiéndose, pero esta vez con el apoyo de otras empresas y unas sucursales en Tailandia, Estados Unidos y Brasil, escenario que abrió las puertas para su internacionalización. En los años 70, la compañía apostó por nuevos modelos como el Toyota Celica, el cual destacó en el Rally Mundial y, sin medir palabras, ya en los años 80 se impone con un nuevo modelo, la camioneta Lexus, lo que hizo que su mercado se ampliara exponencialmente y atrajera nuevos clientes. A partir de los años 90 hasta la actualidad, Toyota aumentó el reconocimiento y presencia de la marca, no solo en América, sino también en Europa y de forma masiva, diversificando sus productos para hacer la experiencia más placentera a sus millones de clientes por todo el mundo, ofreciendo venta de respuestos, mantenimiento automotor, apertura de nuevas fábricas y la instalación de nuevas sucursales por todo el mundo. Se diseñaron nuevos modelos como el Toyota Supra, el Toyota Corolla, con gran demanda en el mercado, para lo cual dan respuesta con la fabricación de más de 40 millones de autos que han sido comercializados durante los últimos 20 años, cifra que actualmente aumentó con una producción a gran escala de más de 10 millones de autos anuales. Toyota no solo diseña y fabrica, sino que gracias a sus avances tecnológicos, lanzó sus modelos híbridos, siendo el único fabricante mundial en apostar a estos modelos, como es el caso del Prius, pero además de la electrificación de sus modelos Lexus y Toyota. En el año 2020, la compañía anuncia la creación de una nueva marca dentro de su imperio automovilístico. Quinto, con su lanzamiento en diferentes mercados, con el fin de ajustarse a la movilidad del futuro. Quinto ofrece los siguientes servicios. Quinto Share, que consiste en ofrecer sus servicios con vehículos compartidos para personas comunes y ofrecer a las empresas una flota de autos para que sus empleados puedan movilizarse sin mayor dificultad. Quinto Flex, un servicio de renta o de alquiler de vehículos, a través de una suscripción. Quinto One, un servicio de renta de vehículos en un concesionario. Y Quinto Join, una opción de vehículos compartidos para ir a trabajar o para desplazarnos a diario. Otro de sus servicios ajustados a las necesidades es ofrecimiento de autos autónomos o car sharing, algo tipo Uber, para ofrecer movilidad a todos, dando respuesta de esta manera a la demanda de la sociedad actual, en lo que a transporte y movilidad se refiere. No conforme con esto, la compañía ha ambicionado en sus proyectos más recientes, como es la marca GR, Gaso Racing y GR Sport, la línea de autos de competición, con su participación en los rallies mundiales y otras actividades deportivas. En lo que a ventas se refiere, su modelo más vendido en el mundo fue el Toyota RAV4, con más de 1.132.000 unidades en el año 2021. Sin duda, para este 2022, su crecimiento será imparable. En lo que va de año, la compañía Toyota cerró el primer semestre como la marca reina en el mercado automovilístico. Para el mes de junio, la marca Toyota ya había vendido 5.13 millones de vehículos, posicionándola por encima de Volkswagen, con 4 millones, y Hyundai Ki, con 3.29 millones. El imperio Toyota no solo sigue reinando en el automovilismo, sino que además apunta a sus objetivos futuros con el establecimiento de alianzas comerciales con otras empresas para ampliar su innovación en alternativas ecológicas y energéticas, como los autos solares, con la implementación de las mejores tecnologías del mercado, y hasta la investigación y exploración lunar en trabajos conjuntos con la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón. Pues sí, como lo escuchas, en este momento, la Luna apunta a ser el próximo destino de la marca, con la construcción de un auto espacial autónomo, que tendrá la capacidad de recorrer aproximadamente 10.000 kilómetros de distancia y con una capacidad de abordar a dos personas en su interior. Aspiran que para el año 2029, este vehículo pueda llegar a la Luna. Otro de los proyectos futuristas de Toyota es la construcción del Woman City, un prototipo de ciudad futurista en la base del Monte Fuji en Japón. Está ideada para ser el hogar de investigadores, que serán los encargados de desarrollar y experimentar con diversas tecnologías, como la inteligencia artificial, la robótica, anatomía y las viviendas inteligentes. Este lugar será como una especie de ecosistema donde todo está conectado mediante sensores, alimentada por combustible de hidrógeno y paneles solares. Será totalmente sostenible por el uso exclusivo de energías renovables y, por supuesto, con una movilidad eléctrica y autónoma, pensada para extenderse por 75 hectáreas y con capacidad para albergar a 360 personas, cuya prioridad la tendrán las familias y empleados de Toyota y, como se mencionó antes, a los investigadores y científicos del futuro. Está dotada de calles entrelazadas, áreas verdes, carros autónomos, parques y todo lo necesario para atender a las necesidades de sus habitantes. Por ser una incubadora para la investigación, Toyota, a través de este proyecto, ha dejado abierta la invitación para todos aquellos que quieran aprovechar este laboratorio vivo y realizar sus proyectos y trabajos de investigación sobre las nuevas tecnologías que ayudarían a mejorar la calidad de vida en el futuro. Así que, ¡bienvenidos a la ciudad del mañana! Sin duda alguna, Toyota es una marca ícono en el mercado automotor, con el diseño y la fabricación de vehículos que se ajustan a las preferencias de sus clientes, garantizando así la fidelidad a esta compañía. Sentimiento que está expresado en su logo, el cual representa la relación y confianza entre el carro y sus clientes, que se ha mantenido así desde 1936. Su filosofía está basada en el método Kaizen, con dos importantes fundamentos, el respeto a sus clientes y las mejoras continuas para ofrecer un mejor producto. Combinada con la filosofía Just-in-Time, la producción bajo demanda, todo esto unido a su poderosa estandarización de procesos, este sistema de principios filosóficos durante décadas le ha permitido mantener su posición por encima de la competencia. En definitiva, es evidente que la marca Toyota ya no solo es un referente en el mundo automovilístico, sino que, además, se erige fuertemente como una de las compañías revolucionarias y futuristas que buscan dar felicidad a través de la evolución. Gracias por permanecer hasta el final, espero que como nosotros hayas disfrutado de nuestro contenido. ¡Hasta una próxima oportunidad!